Bueno familia, antes de comenzar con la formación, la táctica más chetada posiblemente de este año en FIFA 22 os voy a dejar el metamorfo que me salió, la verdad, el player pick metamorfo y todo asegurado puede ser un poquito desastre, pero bueno, esto no merecía la pena hacer un vídeo específicamente para la recompensa, era este metamorfo y las recompensas de rival, así que solamente vais a ver esto porque el resto da vergüenza total. Vamos con ello, no voy a hacer escondite ni me hacen nada Silas Mitrovila por... Funde... Lamentable No sé si es bueno o malo esto, creo que más o menos puede ser utilizable Bueno, pues sí, utilizable, pero una basura Y bueno familia, no tenemos nada de suerte con los sobres este año, a ver si podemos cambiar han salido un sobre especial y por cierto vais a poder ver cómo funciona la táctica si tenéis alguna duda o lo que sea, en directo, vale, en la descripción tenéis el enlace nos vamos con una 352, parece que vuelve a estar súper chetada, la probé ya sabéis que siempre pongo para la creación de plantilla me gustan los directos hacer un par de food draft, pruebo la formación y ya le doy mi toque un poco para hacer la competitiva y que nos ayude en el juego lo máximo posible La 352 lo bueno que tiene es que abarca todo lo... toda la parte del campo ofensiva y defensiva también con la instrucción individuales que le vamos a dar, si tienes jugadores un poquito lento atrás te recomiendo que los cambies por alguno un poco más rápido ya que a esta altura de juego cualquier jugador de más de 90 de ritmo en banda y más de 85 de ritmo en defensa sobre todo los centrales son bastante baratos, bastante asequibles, con que vendas un par de jugadores te da para cambiarlo a tu gusto, vale? entonces eso es solamente para esta plantilla y para todas porque a esta altura de juego ya es muy fácil que la mayoría de los jugadores tengan a jugadores que valen 23 millones y ya tú con un jugador de 80 de ritmo en defensa la verdad que la valía mucho estilo defensivo presión tras perder la posesión anchura tanto en defensa como en creación de oportunidades 40 porque queremos el equipo un poquito recogido tenemos tres centrales, dos extremos que van a ayudar a defender, vamos a defender con línea de 5 y vamos a atacar con una línea brutal que el equipo rival no va a poder hacer nunca un marcaje individual a todos los jugadores a no ser que te ponga presión y eso lo va a castigar para el tema del ritmo, la resistencia a los jugadores y lo vamos a poder machacar en los últimos minutos de partido profundidad 71, está ya al plico un montón de veces, por qué? porque tira el fuera de juego automático, en vez de incrustarse con tu portero la línea defensiva y que el centrocampista rival te pueda hacer un pase vertical al punto de penalti, girar y disparar a puerta para marcarte esto es lo que va a ser que en vez de retrasarse cuando el delantero rival haga un desmarque va a tirar automáticamente el fuera de juego, el juego nos va a ayudar con esto plan de juego equilibrado, creación de oportunidades, pase dirigido vamos a controlar el partido, vamos a tener líneas de pase en todas partes y vamos a poder explotar lo que queramos que te gusta ir con sala por banda, correr, dar el pase de la muerte, lo puedes hacer que te gusta tirar desmarque manual L1 o dos veces, apuntando al jugador que quiera tiras desmarque, que quieres dominar el centro del campo rival, lo puedes hacer que quieres dominar en tu campo, en todo el campo, lo puedes hacer que quieres jugar un poquito más divertido, le das a rearmer rápido pero también te va a exponer un poco más a las contras del rival, vale? porque se va a desarmar un poquito más el equipo y con tres centrales que dependen de los carrileros te puede pasar un poquito de factura futbolista en el área 7, porque queremos tener el límite de jugadores para poder rematar y hacer algo del área pero queremos también tener gente alrededor del área para poder dar un pase atrás y a lo mejor cambiar el juego si el rival juega encerrado, que últimamente estoy viendo que la gente juega bastante encerrado eso al final te perjudica un montón a no ser que tenga la ayuda del juego que no le va a poder marcar un gol porque te van a autobloquear todo pero normalmente te penaliza muchísimo portero, sala por los centros y guardametas libero, centrales, no tocamos nada los centrocampistas, los dos quedarse atrás del ataque y marcaje en el centro porque ya vamos a tener una línea bastante buena potente y con presencia atrás con tres centrales, uno jugando de libero que en este caso sería Carlos Alberto y los dos centrales bastante chetadillo los extremos recomiendo en uno utilizar un lateral bueno y en otro un lateral reconvertido que sea un extremo yo en mi caso tengo a Roberto Carlos y en el otro a Zaha que le vamos a poner, bajar a defender a los dos desmarcarse a los dos y entrar al remate a los dos que provoca esto espacios en ataque jugadas por banda con el carrilero por el que estemos jugando podemos tirar el desmarque manual o podemos hacer que entre hacia adentro y se convierta en un falso delantero que es lo que he comentado antes el rival no va a poder defender eso sabes, tú cuando estás atacando y de repente tienes seis en campo rival el rival por mucho que quiera manualmente no va a poder defender de esa forma el MCO recomiendo el jugador perfecto para este puesto es Messi ayer lo probé en el food draft y Messi aquí tenías unas pajarracas que flipa y lo vamos a poner por defecto ya sabéis que la máquina también tiene una lectura propia de partido y te ayuda en el caso de que tú tengas aquí un jugador como Messi o un Maradona esto va a ser brutal buscar también y los delanteros recomiendo uno muy goleador y recomiendo uno muy móvil ya sea Mbappé del Mes, Vinicius, Zaha el que quiera pero que sea muy rápido vale incluso un nuevo Vardy lo puede reconvertir aquí y uno muy rematado, yo en mi caso tengo a Cristiano Ronaldo del Mes que es bastante bueno y le vamos a poner los dos igual quedarse arriba y desmarcarse la verdad que una formación que es extrañamente buena está muy chetada no sé el tiempo que durará ya sabéis que siempre voy a traer formaciones cuando el juego cambie había un pequeño parche hace poco no ha cambiado mucho el gameplay del juego pero ha cambiado un poquito entonces esto va a potenciar al juego que tengamos y lo vais a notar un montón yo creo que esta táctica es la que me vais a notar este año en cuanto a cambio en el gameplay vayas a jugar muy fácil y muy fluido así que nada sobre todo consejo intenta mover la pelota de banda a banda aprovechando la subida de los carrileros para defender baja con el medio centro de forma manual no coja los centrales porque si coja los centrales y rompe la línea de 3 para ir a por un balón como te haga una pared o te haga un balón a la espalda ya provocas un uno contra uno y rompen la magia de la formación vale así que hay que defender sin prisa todo el mundo queremos tener la pelota todo el mundo queremos robar rápido y hacer un contraataque todo el mundo pero el rival también juega y el rival quiere exactamente lo mismo entonces cuanto más fácil se lo ponga peor para ti así que vamos a tener un poquito de paciencia y te lo repito para jugar esta tarde dentro de un par de horitas en directo en la descripción tenéis el enlace en la plataforma morada así que nada espero que os guste chao chao